El lunes recibo de una amiga una canción y en ese momento veo que es de mi querido Juan Peña. Quedo con Juan Peña hoy para hacerle una entrevista para sacar este fin de semana en el periódico. Digo, mira Juan, quédate aquí. Ya nos cantas un poco porque, mira, es una canción de verdad, es una canción con corazón, es una canción con alma y es una canción que deberíamos cantar muchas veces a la gente de verdad que tenemos cerca. Espérate porque no hemos visto todavía a Juan Peña. Juan Peña está aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hola Juan Peña, buenas tardes. Si es que no lo habíamos visto. Ahora ya puede ser. Encantado de haber publicado esa canción, acaba de salir el día 1 de noviembre. La semana pasada tuvo que parar un poco la promoción por un tema tan especial y tan catastrófico como fueron las inundaciones de Valencia y esta semana hemos vuelto a retomar la... pues hacerle un poquito de promoción a esta canción que se titula A mis amigos, va dedicada a los amigos. Para mí la amistad es de las cosas más grandes que hay en la vida, por supuesto junto a la familia y creo que a los amigos también hay que cantarle y hay que decirle lo que uno siente y que es mejor que expresarlo con música. Bueno, entonces habíamos pensado que podía cantar algo. Sí, a mí es que la canción la verdad que me ha emocionado. Tiene mucho, sobre todo el videoclip, con quien cuentas, porque Juan es de los personajes, yo llamo personaje del corazón, aunque él es cantante, no es personaje del corazón, pero para nosotros es uno más en el sentido de su grandeza, su bondad y sobre todo que siempre está disponible para todos. Juan es de los personajes más queridos que hay en la prensa de sociedad. Bueno, muchísimas gracias por todo. Eso es el que me quiere, que me quiere mucho. Cántame, a ver si... A ver un poquito así en tono, a ver, la canción dice algo así como... A mis amigos siempre los tengo tan cerca, en los momentos de felicidad y de fiesta, a mis amigos yo les voy a confiar las alegrías y las penas de mi vida. A mis amigos yo les canto una canción, a mis amigos yo les doy mi corazón, A mis amigos yo les quiero regalar mi vida. A mis amigos yo les tengo que contar, que en la distancia yo les voy a recordar. A mis amigos yo les tengo que entregar mi alma. ¡Olé! ¡Olé ahí! ¡Bravo! ¡Olé, olé! Es una canción que compuso... Esto es un lujo, ¿eh? Esto es un lujo. No, que va. El lujo que había venido aquí Juan Peña a cantar esto a capela. El lujo es para mí que me hayáis invitado a vuestro programa y a mi amigo Jesús Manuel. Y es una canción que compuso mi amigo Cuco del grupo A Dos Velas, un grupo emblemático de rumba de toda la vida. Y yo quería llevármela a mi estilo, con un videoclip muy divertido, donde están mis amigos. No están todos, porque tampoco ese día era un día antes de semana, o sea, pero está mi gente de Jerez, no todos tampoco, pero los que pudieron estar ese día, muchos amigos míos de Madrid. O sea, donde se vea Juan Peña, que soy amigo de la gente que me quiere, de la gente que me han demostrado en un momento dado su amistad, su apoyo. Y los que pudieron estar ese día, pues, salen ahí en el videoclip, que está muy divertido. Y sobre todo el mensaje de la canción, ¿no?, donde habla de la amistad. Te agradezco mucho la vida ha estado, Juan Peña. Gracias a vosotros por invitarme. A lo impresionante, Ruiz, ¿eh? Gracias Juan, tener a Juan cerca es un regalo de la vida. Y tengo que decir, también, que se lo he dicho en varias ocasiones. ¡Gracias!